Y bueno chicos, este video lo quería hacer guiado, vamos a lavarle el cabello a nuestra muñeca. Como ven es cabello rizado y el cabello rizado siempre se debe lavar con agua helada. ¿Por qué? Porque al ser plástico, si le echamos agua caliente, el plástico se va a relajar y se va a estirar y podemos perder los rizos. Así que siempre se debe utilizar agua helada si quieres conservar los rizos o el ondulado. Y lo primero que vamos a hacer es humedecer el cabello para que el gel que traiga esta muñeca pues se disuelva un poquito y no dañamos el cabello al estarlo peinando. Esto es bien importante porque si lo peinan con el gel lo que van a ocasionar es que se estire el plástico y es cuando se hace feo. Así que ahí la vamos a dejar cinco minutitos. A mí personalmente nunca me ha pasado nada con bañarlas, ni se han despintado los ojos, ni se les despinta la cara, ni le pasa nada. Pero de todas formas les aconsejo tener cuidado. Así que ahí la vamos a dejar cinco minutitos. Y bueno chicos ya que pasaron los cinco minutos nos vamos a dar cuenta que el cabello de nuestra muñeca está muchísimo mejor. Si notamos el agua, bueno espero que se note, se nota por ahí el resto del gel. Vamos a exprimir muy bien esto para que se vaya el gelecito y vamos a utilizar cualquier champú que tengan a la mano. En este caso yo voy a utilizar Pantene, lo tengo boca abajo porque ya no tiene casi champú. Así que hay que sacarle lo más que se pueda. Nos echamos un poquitito y empezamos a hacer este movimiento. Háganlo con cuidado para no enredar el cabello y esto nos va a ayudar a quitar los restos de gel que tenga la muñeca. Y si se fijan no está haciendo espuma y eso es porque traía muchísimo producto esta muñeca. Así que vamos a darle una enjuagadita en esta misma agüita. Exprimimos el agua y nos vamos a poner otra vez poquito champusito y ahora sí debería de hacer más espuma. Si no hace espuma voy a quedar como estúpido pero bueno. Ahí está, ahí está haciendo más espuma. Miren ahí está ahora sí la espuma saliendo. Bueno en el video ni se ve así que quedé como estúpido pero bueno ahí está ya. Y nos aseguramos de llegar también a la raíz que es donde traía gelesito. Ahora hay que tener cuidado con la partidura. Traten de cuando muevan hacerlo de esta forma para que no se les deshaga la partidura. Una vez hecho esto lo que vamos a hacer es enjuagar con agüita helada. Recuerden que siempre es agüita helada porque si no pues se nos pueden deshacer los rizos. Si ustedes se lo quieren intentar alaciar está bien pueden usar agua caliente pero si no no. Una vez hecho esto vamos a quitar el exceso de agüita y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro acondicionador o tratamiento. Esto es como acondicionador, es el que tengo a la mano porque se me acabó mi acondicionador. Y lo que vamos a hacer es ponerlo muy bien. Esto no nos va a restaurar el cabello ni lo va a dejar bonito. Lo único que va a hacer es evitarnos frizz y lo va a dejar muchísimo más suave y manejable porque lo acondiciona. Porque gente me ha dicho, ¿cómo le va a servir eso si es cabello de plástico? Pues no es que ni sirve en cabello natural. Lo que haces es acondicionar y dejar una capita ahí encima del cabello para que esté más manejable. Así que así le hacemos y lo vamos a dejar ahí por 5 minutos para que se absorba bien. Y una vez pasados los 5 minutitos lo que vamos a hacer es enjuagarlo muy bien. Así que asegúrense de que salga absolutamente todo el producto. En caso de que les quede mantecoso o que sientan que trae mucho producto, denle otra enjuagadita con agüita helada y ya va a ser más que suficiente. Así que ya que hicimos este movimiento, quitamos el exceso de agua. Y ahora sí lo que vamos a hacer es peinar rizo por rizo para que estos vuelvan a quedar súper definidos y así súper pegaditos al cráneo. Así que vámonos a esa parte. Y bueno chicos, ya que tenemos a nuestra muñeca con el cabello sequito, voy a quitar esto para no batallar. Y lo que vamos a hacer es apoyarnos de estos dos tipos de peine. El de las Rainbow High que es muy útil para hacer divisiones y el otro para cepillar. Y lo que vamos a hacer es agarrar secciones de cabello con este peine y lo vamos a separar con muchísimo cuidado. Con los dedos, si sienten que está hecho un nudo, háganlo con mucho cuidado porque recuerden que este cabello es plástico y si lo estiras, pues se puede dañar. Así que ahora lo que vamos a hacer es cepillar muy bien este cabellito con muchísimo cuidado. Y bueno, en esta posición la verdad es que es bastante complicado hacer esto. Y lo que vamos a hacer es tomar secciones pequeñas. Entonces, ¿qué tan pequeñas las que ustedes quieran? A mí me gusta hacerlas más o menos de un centímetro y luego empezamos a enredar el cabello. Aunque esto parece tardado, la verdad es que rápidamente queda. Y ahí queda un churro. Entonces, entre más chiquitas estén las secciones, más churros y más volumen va a quedar. Voy a hacer otro. Para que vean, simple y sencillamente tomamos la sección. Voy a quitar dos puntitos más. Esto lo voy a dejar para otro. Cepillamos con ese mismo o con este y volvemos a enredar. Aquí tienen que buscar hacia qué dirección está creado el rizo para que quede bien. Si lo hacen y no se ve así, entonces es para el otro lado. Miren, lo voy a hacer para el otro lado para que vean que se ve un poquito diferente. Simplemente, ¿se fijan cómo se encoge? Porque lo que quiere es irse hacia el otro lado. Entonces, vamos a hacerlo hacia la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? Donde queda así estiradito. Así que así vamos a seguir el resto del cabello. Esto no te toma más de 10 minutos. Por ahí me han dicho que qué flojera. Miren, aquí está una barañita. O de hecho es un cabello suelto. Esos tengan cuidado para que no lo estiren y no lo vayan a dañar. Voy a quitar otros dos puntitos. Estos dos cepillamos muy bien y empezamos a enredar hacia la dirección del rizo. Y ahí está otro. Así que así vamos a continuar el resto del cabello y luego lo vamos a dejar secar. Y bueno chicos, aquí ya están todos nuestros rizos peinaditos. Me tomó 10 minutos. Ahora un truco. Si quieren que estos rizos queden muchísimo más definidos y más compactos, lo que tienen que hacer es poner su muñeca así como medio sentadita y luego la van a poner sobre una superficie con una toalla o una tela y la van a dejar caer de la siguiente forma. Así van a dejar que se seque su muñeca y de esta forma los rizos van a quedar muchísimo más compactos y con más volumen. O también la pueden dejar secar al natural así paradita toda la noche sin que se mueva para que los rizos se definan. Así que en esta ocasión yo lo que pienso es dejarla de esta forma. La voy a poner así con mucho cuidado y la vamos a dejar secar así para que los rizos queden súper definidos. Así que vamos a ver el resultado final más adelantito. Y miren chicos, esta es la otra forma en la que la pueden dejar secando para que se note más así ahí paradita. Con esto, estos rizos van a pesar y esto va a quedar un poquito más estiradito y el rizo va a caer un poquito más. Ya depende del resultado que tú quieras tener. En caso de que lo hiciste con la muñeca sentada y no te gustó, lo que tienes que hacer es humedecerlo y dejarla así paradita secar y los rizos van a caer un poquito más. Así que vamos a esperar hasta que esto se seque. Y bueno chicos, yo decidí dejar a mi muñeca en esta posición para que se secara el cabello. Y chéquense nada más qué belleza. Ahí está sin hacer nada. Vamos a agitarlo un poquito y como podrán ver, el cabello queda súper mega definido. Chéquense nada más estos hermosos rizos. Y así es como yo le lavo el cabello a mis muñecas de cabello rizado y así es como se los peino. La verdad es que me encantó el resultado. Así que ahora vamos a ponerle su segundo outfit y vamos a ver qué tal se ve. Y este fue nuestro resultado final después de dejarla secar toda la noche. Chéquense qué bonitos rizos con muchísimo movimiento, muchísimo cuerpo y súper definidos. Esta es la forma ideal para lavar el cabello chino de tus muñecas. Cuéntame cómo te fue. Chéquense qué bonitos rizos con el cabello chino de tus muñecas.